Saludos a todos, bienvenidos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una vez más a otro video, más aquí con este Edmundo, el payaso escamoso, aquí en Algareteando TV. Muchas gracias a todos, a todos ustedes. Hoy voy a hablar un tema que yo sé que a muchos les va a gustar porque tanto hombres como mujeres son amantes de las botas. Las botas son una de mis pasiones. Bueno, colecciono botas, ahora mismo tengo muchísimas botas, pero voy a enseñarle una de las más icónicas que yo uso, las más que yo utilizo y quiero compartirla con todos ustedes. Pero si usted no se ha suscrito al canal, les recomiendo que se suscriba, active la campanita y no te pierdas contenido de este canal. Y sea parte de la gran familia de Algareteando TV, que yo, Edmundo, el payaso escamoso, se ha unido con ustedes de Colombia para Puerto Rico. Bueno, vamos a empezar. Las botas yo siempre he dicho que es algo que meramente hace al hombre interesante. Las botas le da a una persona, tanto a una mujer como a un hombre, le da personalidad. Oye, pues, ¿cómo así? Claro que sí, le da personalidad, le da personalidad. Una mujer mira a un hombre con botas y dice, va a la Virgen Santísima, pero, oh, pero, ¿cómo es esto? Y después del momento empieza a hacer, a bailar, a bailar, que lo llevo, 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 que lo llevo. a cualquier otro tipo de zapato y voy a compartir con ninguna de mis primeras botas que son las más caras que tengo las más caras que me han costado las que realmente a tesoro claro todas mis botas son mis son mis bebés pero éste esta es una de ellas las que tengo puestas ahí la puede ver bastante esto es una bota auténtica de vaquero una bota tejana que compré en un viaje a texas que hice austin texas hace dos años atrás y tuve la oportunidad de comprarles pero no voy a empezar la mejor bota que tengo la voy a dejar para los últimos vamos a empezar con una bota simple una bota que no es de vaquero pero una bota bastante elegante claro la compra que en puerto rico no sé de acá estoy acá en la vida de puerto rico y es esta bota que está aquí esta bota que tengo usted ven aquí es una bota le dado pelita bien en general se ve la sala es arandeado con ella y claro huele muy bien porque yo las cuido es una bota de calidad una bota de calidad y es una bota que es muy cómoda y hace al hombre muy interesante y fíjense una bota de vestir no es una bota tejana como las que yo le enseñé con la que tengo puesta pero una bota guau le voy a enseñar el otro para que vean los dos pares mirenla ahí claro están gastadita por abajo porque la he usado mucho la esta yo las uso para para salir con una jevita que tengo una chamba que tengo que salgo con ella pues de vez en cuando salgo con ella así que esta bota con esta puntiaguda así son unas botas excelentes tengo otras también que son como para montar a caballo para montar a caballo obviamente yo no mundo caballo yo monto picture motora mi camioneta caballo no me gusta montar por qué hay el caballo como que las minerasaccordo una g nell a documented formulas around themselves in all доступs a los caballos así por el No, 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 caballos no, no, bueno, pero estas botas sirven, y mírala aquí, mírala aquí, esta es una bota negra, no es una bota de vaquero, pero sirve para montar a caballos, se utiliza para montar a caballos, para practicar rodeos y todo ese tipo de cosas, y es una bota excelente también. Huele rico, después, bueno, está listo, listo, huele bien, no huele mal, ¿por qué? Porque yo las cuido, yo las cuido, les echo olor, y yo no quiero que mis botas apesten, tampoco quiero que mis botas estén en mal estado, o sea, aparte de que las uso, yo las brillo hace dos años que las tengo, fíjense que no está tan gastadita por debajo, y es una bota bastante cómoda, muy flexible, muy elegante, también pues hace al hombre bastante intimidante, diría yo, y vamos a enseñarle con los dos pares, con los dos pares, y miren cómo se ven, unas botas excelentes, 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 y cuando me gusta, pues, cuando montaba motoras antes, que no, esta sí que hace más de cinco años que las tengo, son estas botas, son como de trabajadores, esto es una bota, esta bota tiene como una, como si tuviera un hierro aquí, una piedra, el tipo que le dé con esta bota, le dé una patada en la espinilla a alguien, pues, pues, virgen santísima, le rompe la pierna, se la, se la parte, se la parte, se la parte, miren, miren, miren esto, miren, esto, miren, esto, miren, esto, pues, miren, la, 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 la suela, que, wow, esto, así que, huele, huele, huele a cuero, a cuero, no, 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 no huele a. No, pesta, no, huele, huele a cuero, 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 yo tengo todas mis botas, y yo siempre, de vez en cuando, pues, piso, insito, vamos, ven, miren aquí, aquí está el par, miren, Estas no son nada tejano Pero claro, mis botas favoritas son las tejanas Estas sí que les voy a enseñar A mí me encantan estas botas Estas las utilizo mucho Y es esta bota, mire, mire Mírala por aquí Esta sí Esta también Esta yo la mandé a buscar de Ocala Ocala, Estados Unidos Esta viene de Ocala Esta me salió carita Carita como las que tengo La última que les voy a enseñar Que es la otra que van a ver ahí Esa es la más cara que tengo Pero esta bota Pues es una bota Muy, muy, muy buena Una bota que es bastante Realmente es una bota De calidad Vamos a ver Huele a cuero puro Del bueno Del car Del car Y mira la suela Para añadir la suelita Como es Por aquí Tiene los huequitos Para uno poderla Subir Poderla subir Y podérsela Subir Y quitar fácilmente Así que Vamos a enseñarle el otro par Para que usted vea Esta calidad de botas Esta calidad de botas De El escamoso Escamoso El vaquero Escamoso Bien ¿Les ha gustado esa? Que bueno Ahora Redoble Sarrandeo Pero Aquí llegó Mi bota Más cara mire esto, mire esto enchapado así esta bota así que el hombre y el caballero que se ponga esta bota y la mantenga como yo así un pase de cuero excelente por dentro, mire la suela esta prácticamente la he usado muy poco porque no me atrevo a decir cuánto me costó pero me costó bastante tuve que ahorrar unos buenos chavitos para poderme costear esta bota mire, mire, en piel de cocodrilo mire aquí si la pueden ver ahí piel de cocodrilo vamos a enseñarles el par para que vean las dos botas juntas como se ven, mire eso si ponemos aquí así mire eso estas botas son excelentes botas auténticas botas de vaquero bueno, si a usted le ha gustado si le ha gustado lo que ha visto pues compártanlo, denle pulgar arriba me ayuda mucho a subir este gran canal de Algarreteando TV soy parte también de la familia de Algarreteando TV el mundo el payaso escamoso y pronto vengo con más contenido para todos ustedes interesante nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!